Vale, ya estamos aquí en el campo y mientras me cambio, voy a ir comentando un poquitico de que va a ir el entrenamiento ahora, creo que sea bastante completo, intenso pero no muy largo, quiero que como mucho sea una hora quince aproximadamente porque muy probablemente meta otra sesión en la tarde y tengo anuncios muy importantes que daré en este video, como te habrás dado cuenta en el título del video seguramente ya sepas de que van los tiros, así que nada, también es verdad que estos días había estado bastante algo desanimado, deprimido y si me sigues probablemente no te habrás dado cuenta de que no he subido tanto contenido como lo suelo hacer, pero bueno, también el día de hoy voy a empezar un reto que es como el de 75 hard, el de no se ni quien lo hizo, pero bueno, que tiene sus condiciones, dos entrenamientos diarios, tomar agua, bastante agua y todo este tipo de cosas, no alcohol y estas cosas, pero lo quiero hacer mucho más difícil, lo quiero hacer mucho más, obviamente personalizado para mí y mucho más complicado, lo explicaré cuando esté en casa, te lo explicaré por si te quieres animar también a tu, a intentarlo y probarlo, así que nada, rápidamente la sesión de hoy será el calentamiento, luego un poco enfocado en básicos, control orientado, controles aéreos y todo este tipo de cosas, mitad de entrenamiento, conducción, ambas piernas, regates y eso y finalmente con un poco de de finalización y muy probablemente ya al final, al final algo de freestyle o dependiendo de que te ha encargado usted, porque esta semana llevo bastante carga de entrenamiento y cabe recalcar que este vídeo lo había hecho antes, lo había grabado hace dos días, básicamente muy similar, doble sesión de entrenamiento y todo esto, pero no me gustó, al final voy a repetirlo, voy a empezar a hacerlo, también les quiero mostrar mi setup porque cambié mi habitación, ahora está mucho mejor y todo esto, pero el tema es que estaba bastante decaído anímicamente y todo esto y también es que en el vídeo iban a ver bastantes cosas y no quiero hacerlo tampoco muy largo, pero el tema es que voy a estar contactando con equipos, representantes, agencias y este tipo de cosas que hoy ya tengo dos llamadas programadas, que fue de lo que hice el día anterior, que fue cuando empecé, pero pero bueno, como ese vídeo al final no lo voy a subir y voy a subir este, entonces pues eso, y también porque seguramente me estés escuchando algo mejor de lo normal, porque con la cámara, con el audio de la cámara sonaba muy mal, pero ahora yo me puedo ir muy lejos y me pongo aquí arriba y no me ves, pero me escucho bien, así que bueno, anuncios de estos ya parte, hora de entrenar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Este video. Esto es una zona de entrenamiento. Aquí tengo lo del reto de hoy. mi cama, para dormir y el setup aquí tengo el pc, que bueno, ahí lo puedes ver y eso rojo de ahí es lo que le estaba poniendo el internet así que súper bien, silla normalita, teclado que suena guapo dos monitores, para que esté un poquito interesado, son de 170 hercios y bastante económico la verdad aquí el brazo del del micro, este brazo que está bastante bien para hacer montonazo de tomas con la cámara, que lo voy a usar ahora porque me voy a poner a editar todo este video, y ya estaría este es básicamente mi habitación tengo aquí un controlcito con estas cositas de Ricky Mordi, creo eso decía, pero no es una serie que vea y luego tengo otro por aquí que a ver, lo enseño rápidamente que es el mismo, un mando genérico sin más con las bolas del dragón así que bastante chillín y ya, voy a estar aquí son las 11 y media ya no mentiras, las 12 que lo enseño por ahí aquí mejor a ver si enfoca vale, las 12 estaría hasta las 3 nada, después de editar estuve echándome unas partiditas el cuerson, que es un juego que disfruto bastante pero la verdad es que soy bastante malo estoy empezando, llevo muy poco tiempo jugando así que bueno, es lo que hay y quería dedicar este pequeño tiempo para explicártelo el reto que te mencioné anteriormente y es que básicamente durante los próximos 30 días que en principio serán 30 días ya luego si lo puedo hacer durante 45 70 o lo que sea lo seguiré haciendo pero en principio van a ser 30 días para mí el reto va a consistir en 3 pilares fundamentales de cosas que tengo que hacer y cosas que tengo que dejar por completo de lado los 3 pilares de las cosas que tengo que hacer serán 2 entrenamientos diarios tanto físicos como mentales con entrenamientos físicos me refiero a entrenamientos físicos de gimnasio de fútbol o obviamente no puedo entrenar todos los días una doble sesión porque al final no vas a rendir tanto en los entrenamientos te puedes lesionar y todo esto los días de recuperación esos entrenamientos serán a lo mejor 30 minutos caminando o en la piscina o en la bicicleta o cosas por el estilo 30 minutos de estiramientos 30 minutos de movilidad o absolutamente lo que sea obviamente de muy baja intensidad pero igual manteniendo esos 2 entrenamientos y en cuanto al aspecto mental hay 3 cosas análisis táctico meditar y visualizar análisis táctico es lo que quiero hacer absolutamente todos los días mínimo por media hora 45 minutos y el otro va a ir cambiando dependiendo del día o medito o visualizo o un día que no tenga mucho tiempo o por lo que sea pues medito y visualizo en la mañana en la noche lo que sea luego mi segundo pilar base es subir 4 shorts diarios ya sea a tiktok instagram o a youtube shorts y un vídeo a youtube vale para las personas que no estén muy familiarizadas con todo el tema de estar editando de grabar y todo esto es una cosa que a lo tanto parece muy simple parece muy fácil como simplemente ahora mismo grabar el vídeo y subirlo a redes o subirlo a youtube pero la verdad es que hay un poco de trabajo detrás hay bastante horas de edición y todo esto así que bueno eso yo creo que va a ser lo más complicado del reto al final y tercer y último pilar de estos esenciales y fundamentales una hora de aprendizaje diario pero con aprendizaje no me refiero simplemente a que escuches un audiolibro de cualquier cosa o que le das un libro de lo que sea sino más bien aprendizajes de cosas que puedes utilizar directamente en tu vida y que se van a ver reflejadas un aprendizaje muy específico y de cosas que te pueden ayudar a ti a mejorar en tu trabajo en el fútbol como persona o cosas que directamente tú quieras ir trabajando me está llamando el repre ya vengo maxi me puedes dar cinco minuticos y te llamo vale y vamos con el tema de aprendizaje un aprendizaje que tiene que ser completamente específico y que puedas trasladar a tu vida personal por ejemplo en mi caso en la mañana estaba viendo tema de finanzas y ahora mismo lo voy a dedicar una hora a un curso de analista táctico que me estoy sacando y los tres prohibidos cosas que quiero evitar a toda costa son picos no son número uno picos de dopamina que básicamente es el hecho de estar mucho tiempo en redes sociales exceso de videojuegos todo este tipo de cosas comida basura y todo esto son cosas que te desconcentran y que al final son cosas que a mí me alejan de mis objetivos número dos más de 7.5 horas de sueño al día bueno 7 horas 30 al día que en este caso lo voy a medir con el reloj el día de hoy tuve 7 horas 42 creo que no se vio pero bueno lo puedo tener una captura de pantallas y eso y ahora pensándolo bien no son tres cosas que quería dejar de lado sino solamente dos así que ese es mi reto durante los próximos 30 días voy a ir contándolo todo por Instagram por TikTok seguramente se vaya viendo bastante actividad y también iré subiendo más este tipo de videos a YouTube que me llaman bastante la atención así que nada lo que voy a hacer ahora es básicamente grabar contenido para shorts voy a estar grabándolo ahora mismo o bueno al menos ese era mi plan antes de que me llamara el representante así que nada voy a estar hablando con el tiempo que tenga que hablar grabaré videos los editaré los subiré terminaré de editar este video veré la clase de analista táctico y al final bueno esa es mi idea para el día de hoy más o menos todavía tengo 5 o 6 horas aproximadamente antes de irme a dormir así que vamos a intentarlas aprovechar al máximo y se me olvidó comentarlo obviamente añadiré el entrenamiento que todavía me queda una sesión de entrenamiento hoy y nada aprovechar el tiempo vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!